Profes. ¿Qué, Gabriela? Sí, profe, profe, yo quería, yo quería. Ay, sí, vea, ya voy a llorar. Profes, yo solamente quería entregarle esto. Ay, Gabriela, ¿por qué le puso en eso? Ay, profes, si eso es una bobada con todo cariño, una bobada comparada con todo lo que su merced se merece. Ah, mira, la carta es un joven poeta, de Ariel, que hace mucho no lo leía. Ay, sí, profes, pues la verdad es que yo, mire, yo le quise regalar ese libro porque, porque yo me siento así como el protagonista de ese libro, que siempre que tiene así un problema, pues, acude a su maestro, así como yo siempre he acudido a usted cuando he tenido problemas. No, mire, Gabriela, usted es una poeta, Gabriela, y le va a ver muy bien en la vida, Gabriela, lo está seguro. No, es que yo no quiero que usted se vaya de este colegio. Gabriela, vamos a volver a ver en la vida, fresca. ¿Usted no se imagina, Francisco, lo que yo lo voy a extrañar? Ya, mam, lo que yo no quiero. Ya, mam, lo que yo no quiero. Sí, mi chiquita. Y usted tiene un papá que se fue a trabajar para poderle comprar ropita y para que se vaya al colegio. También tiene una hermanita que era igualita, igualita a usted cuando ella estaba chiquita. Era así de linda y de preciosa como tú, mi hija. Madre. Sí, mi hijita, ¿qué pasa? Venga, podemos hablar un momento. ¿Qué pasa, Magdalena? Mire, cuando usted me pone esa cara es que me tienen embuchada. ¿Qué fue lo que pasó? No, mamita, nada grave, no se vaya a preocupar. ¿Y entonces? Vea, más bien vea esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mi hija? Es un pasaje, mamacita. Vea, para que me vaya a los Estados Unidos. ¿Y de dónde lo sacó? Me lo mandó Ignacio. Es que él quiere que yo me vaya para allá con él. Pero, ¿cómo así? ¿Y usted qué se va a ir a hacer por allá? ¿No, mi hija? Pues, mamita, a estudiar inglés y a terminar mi bachillerato en una escuela pública de allá. ¿Fue que le propuso matrimonio o qué? Ay, pues... Más o menos, mami. Él quiere que estemos juntos. No, pues, muy romántico y todo, mi hijita, pero la vida por allá es muy difícil. A mí no me parece. ¿Pero usted cómo sabe si usted nunca ha vivido allá? Pues, no, pero yo tengo amigos que me han contado y además yo también he visto por las noticias. Ay, mamacita. Dígame que me va a dejar ir, ¿sí? Vea, yo me voy como si fuera a vacaciones y si está muy tenaz, me devuelvo. No, no, no. No, a mí me parece muy arriesgado, de verdad que no. Pero arriesgado, ¿por qué? ¿Usted no piensa yo cuándo va a tener una oportunidad de esas acá en este barrio? ¿Cómo así, mi hijita? No diga eso. Si usted todavía tiene toda una vida por delante, no. Pero, pues, es que yo quiero irme y probar cómo es eso allá. Quiero estar con Ignacio. Ay, yo no sé, mía. Yo no sé ni qué decirle. Mamacita, pues, dígame que confía en mí que me va a dejar ir sin problemas, ¿sí? Ya que yo ya soy grande, yo ya crecí, mamá. Yo ya sé lo que estoy haciendo. Sí, ¿cómo no? Por eso es que va a dejar el colegio. No, yo no voy a dejar el colegio. Yo voy a estudiar aquí o allá, donde sea. Yo voy a terminar mi jachillerato. Ay, mía, yo no sé. Mamá, ¿a usted no se le da nada dejarnos aquí, solitas? Es que solitas. Mamá, usted tiene a su Uber y ve a esta chiquitina. Ya la necesita más que yo. No, no la ve así, toda chiquitita. Esa nadie. Ay, mami, será la tan bella. Usted no va a estar solita. Ay, ¿qué hora fue que se me creció? ¿Cómo que se va a ir? No me vaya a llorar, mamacita. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.